Bienvenidos amigos de Radio Face Ecuador Saludos amigos Jorge Bonillén En este espacio de Face Express Y voy a contarte que el colectivo de mujeres LTVI y otras organizaciones sociales Salen a reclamar en una protesta pacífica En el centro de Quito Esto pidiendo y en consecuencia A las últimas decisiones que ha tomado el gobierno Eliminar el Ministerio de la Mujer Que tiene recursos a una de las pocas entidades Que si yo lo digo aquí de frente No venía haciendo casi nada Pero que si representa un logro Para lo que son los grupos y colectivos de mujeres Que debía ser reformado obviamente Para que trabajen en pro de ellas Pero que en ningún caso se va a eliminar Porque vemos que lo que quieren es actualmente Feriar esos recursos que no se estaban depositando Sin embargo la mujer se va a poner un alto Y pedirle al presidente O mejor dicho exigirle que debe respetarlas Porque así es la única forma de poder Que él también es un mandato Le haga otro like, comparte el video, suscríbete a YouTube Síguenos a redes y pasemos a ver la nota Escucha, las mujeres estamos en la lucha Es el grito que retumba acá En los bajos de la presidencia de la república En donde decenas de mujeres y colectivos feministas Se han plantado para exigirle al gobierno de Daniel Novoa Que respete la autonomía del Ministerio de la Mujer Esto a propósito de las declaraciones del Vice Ministro de Gobierno Esteban Torres cuando anunció que se va a transformar este ministerio Para las mujeres y los colectivos feministas Esto no sería una transformación Sino una eliminación Vamos a conversar con ellas Para conocer un poco más de detalles de esto ¿Cómo estás Cayetana? Buenas tardes Cuéntanos un poco cuáles son las principales demandas Claramente además de que se respete el Ministerio de la Mujer Estamos viviendo frente a un gobierno Estamos viviendo frente a un gobierno Que ha desatendido por completo los derechos humanos En este momento de inseguridad Somos las mujeres una de las primeras víctimas Las que estamos sosteniendo la crisis Las mujeres trans son las primeras víctimas de las crisis carcelarias Y frente a esa magnitud de vulneración de derechos de las mujeres Al gobierno se le ocurre retirar el Ministerio de la Mujer Que cuenta con presupuesto, con figuras constitucionales Que no deberían sobrepasarse por una política criminal El Ministerio de la Mujer ¿Ustedes consideran que cumplía alguna función? ¿Que hacía algo por las mujeres cuando funcionaba como tal? Si bien el Ministerio de la Mujer Y la Subsecretaría de las Diversidades Tenían debilidades Son las únicas instituciones Que han estado velando por la protección Principalmente de una de las poblaciones Más vulneradas históricamente del país Que es la población LGBTIQ+, Y que es una de las poblaciones Más vulneradas por el odio, por el prejuicio Que no solo vivimos en la sociedad Sino que se emana de parte de las autoridades Más altas del Estado Así es, ¿Y cuáles serían las acciones En caso de que el presidente, digamos, reflexione Y respete la autonomía de esta cartera de Estado? ¿Cuáles son las acciones urgentes Que debería realizarse desde el Ministerio de la Mujer? En este mismo momento Nosotras como mujeres Somos las que estamos llevando Sobre nuestros hombros La carga de la crisis económica Y las cargas que significa La inseguridad en la que vivimos Actualmente en el país Y en esa violencia Que está incluso justificada Por los medios de comunicación Ante la violencia feminicida Ante los transfeminicidios Ante las violaciones Ante la interrupción del embarazo Las mujeres vivimos una vulnerabilidad enorme En el país Necesitamos que el gobierno entienda Que una institucionalidad De esa envergadura No puede eliminarse Por un decreto O por una voluntad De un gobierno Esto requiere una demanda social Le exigimos al gobierno Que revise sus decisiones Porque lo que está pasando aquí Es que las mujeres Estamos llevando Sobre nuestros hombros La crisis Y las muertes De la inseguridad En este país Y hablar también De las casas de acogida Que están sin presupuesto De hecho ya el presupuesto Ha venido siendo reducido Desde gobiernos anteriores Estamos resistiendo Como mujeres En la política De la violencia de género Que debe atender el país Ya ha venido Ya han habido Muchas reducciones Las casas de acogida Se sostienen Con el esfuerzo De la sociedad civil Y de la cooperación extranjera Porque el Estado No ha sido capaz De darle Ese poco presupuesto Que debería tener Para los lugares En donde las mujeres Estamos encontrando seguridad Frente a una sociedad Que nos violenta Que nos viola Que nos asesina Y en ese sentido El gobierno Debe revisar Sus decisiones Porque las mujeres Quedamos desprotegidas Las diversidades Heteros Disidentes Estamos en peligro Y en riesgo En las condiciones En las que este gobierno Nos hace vivir Entonces ¿Qué decirle finalmente Al presidente Novoa? ¿Cuál sería el mensaje? Al presidente Novoa Le pedimos que revise Sus decisiones Porque no puede Solaparse La política criminal Incluso la política criminal De su propio Estado Porque es el Estado El que está criminalizando A los defensores De los territorios Donde existen los recursos Que el Estado Quiere extraer Somos las mujeres trans Las que estamos muriendo En las crisis carcelarias Y esas son Las políticas criminales De su gobierno Que si las solapa Con los derechos humanos Nadie va a poder Denunciar Las atrocidades De lesa humanidad Que este gobierno Está cometiendo Así que revise Revise sus decisiones Porque aquí El pueblo El movimiento Lesbo Transfeminista Está bien parado Muchísimas gracias Cayetana Por tus palabras Por esa claridad Pues queremos Que vean Cómo son Las protestas De las mujeres Acá tenemos Varios carteles Que dicen Lo que no se nombra No existe Ministerio de la mujer Resiste Por acá hay más pancartas Que dicen Las medidas de Novoa Desconocen las raíces Estructurales De la violencia De género Tenemos también Otros carteles Que dicen Desde el campo La ciudad Los manglares Una sola voz Y una sola fuerza De mujeres diversas Exigimos presupuesto Para el ministerio De la mujer Y los derechos humanos Acá varios colectivos Se han dado cita También madres De víctimas De femicidio Disidencias Mujeres Personas trans Y todas se unen Para decirle Al gobierno De Daniel Novoa Que no debe Reducir Las políticas De género Y a favor De las mujeres Al contrario Le dicen Que estas Deben incrementarse Así es como Las mujeres protestas Ellas han anunciado Que van a continuar Haciendo varias acciones Y han venido haciendo Algunas como Los tuitazos También Y pues Continuarán Con estas concentraciones No solo en las ciudades Sino a lo largo De todo el país Nosotros vamos a estar pendientes Y también pendientes De las reacciones Del gobierno Que hace pocos días El ministro de gobierno Esteban Torres Dijo que prefiere No pronunciarse Sobre el tema Hasta que exista El decreto Que oficializa La decisión De transformar O no El ministerio De la mujer No voy a atacar a nadie Pero es Bastante irónico Lo que voy a decir Estos colectivos De mujeres Deberían hacer Conciencia propia Porque ellas Fue quienes Llevan la victoria Al señor Novoa Máguer directamente Fue quienes Votaron por Novoa Y miren Como les está pagando Estas situaciones No aguantan El más mínimo Análisis Si hubieras recogido Una mujer Presidenta Como fue la señora González Quizás estas cosas No te hubieran ocurriendo Sin embargo Vemos que Más valió Dejarse llevar Por las pasiones Políticas O lo que desean Los medios Pauteros Sin embargo No importa que sea equivocado Todos sabemos Que tenemos derecho Al error Sin embargo Aquí vamos a estar Frente para poder Comunicar esto Y quizás otros medios Lo quieran callar Me hagan otro like Comparte este video Suscribe en YouTube Y nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias!